No les dejes pasar, esto no te va a salvar, disparado a matar, maldición. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De acuerdo! ¡Ahí está! 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 ¡No, no! Me encanta esta pistola. ¿Estás atrapado, Drake? Eres mío, cerdo. Estás muerto. Gracias por ver el video. 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 Espera un momento. Tiene algo que ver con estos símbolos. ¡Madre mía! Román y Navarro dejaron esto patas arriba. ¡Vamos! Seguro que estamos en el lugar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!